Después de tres periodos consecutivos Los ciudadanos de San Miguel quieren un cambio en la alcaldía Los parques todos de San Miguel no sirven, están igual que este En estos tres años nunca más volvió por aquí Miren las calles, dan pena Mira aquí solo aguas negras y contaminación San Miguel no es solo carnaval, también hay que atender a la gente Lo único que ha hecho es aprovecharse de la alcaldía Yo creo que no tenemos alcalde Si, ya basta de aguantar a este alcalde Me gustaría que gane Ricardo Canales Date la oportunidad de elegir algo mejor a lo que tenemos en la alcaldía Acompáñame, seguro que el cambio lo podemos lograr Nace la esperanza, viene el cambio, FMLN